Hoy venimos a la fiesta, es principio de unidad, que construye nuestra iglesia como gran fraternidad. Él nos sirve la comida de Jesús, nuestro Señor, los manjares son su vida, que lo ofrece por amor, los manjares son su vida, que lo ofrece por amor. Todos juntos como hermanos, este pan comamos, que es pan del amor, construyamos nuestra iglesia con la vida nueva que nos da el Señor. La meta es compartir, el pan de cada día, las penas, la alegría, las luchas del vivir. El signo es el amor, fiel al hermano, sincero y más humano, ejemplo del Señor. Queremos compartir toda la vida, la fe, las alegrías, las luchas y el dolor. Así, la iglesia viva y renovada, con Cristo desfusada, es signo de su amor. Hablamos con fervor, el reino los tenderos, pues somos fregoneros, de un mañana mejor. La gran fraternidad, ya está naciendo, pues vamos compartiendo, buscando la unidad. Seguiremos tu sendero, te conduce a buen destino, no nos queda otro camino para andar. El descanso verdadero, porque tú eres el tesoro Porque valen más que el oro nos darás El descanso verdadero, porque tú eres el tesoro Porque valen más que el oro nos darás Escuchamos tu llamada y te seguimos con emoción Nuestra vida te ha formado, a ti aferrada de corazón El fin del calme, dulce señora, tu iglesia implora tu bendición Tú eres madre de Dios, ternura, anticipa y cura nuestra aflicción Somos dulcimos señora, siempre acudimos a ti Sanas dolores y penas